¿Qué tan orgullosa te sientes de Flavia? Sin palabras. Es como dice Kiara, un motor también para... Permanentemente trabaja desde que se levanta. Muy creativa y muy pendiente de que toda la gente que la acompaña en este crecimiento crezca junto con ella. Que hace bien. Exacto. Le hace muy bien a ella y le hace bien a todos los que están con ella juntos. Muy orgullosa de ambas. Claro que sí, claro que sí. Oye, tu mamá, la que te acompañó en todos tus castings, travesura, la que siempre te dijo sí, te apoyó. ¿Qué le podrías decir ahora? Ella me apoyó en todo este sueño loco que es, bueno, la música, la televisión desde muy pequeña. Hay muchas personas que no tienen ese soporte de la familia. Yo me siento súper bendecida porque yo siempre lo tuve de tu parte, de parte de mi papá. Y nada, decirte que eres mi mejor amiga. No tengo amigos. Tengo muy pocos. Mi mamá es una de mis mejores amigas y confidente.